debatiendo y argumentando. Su nombre artístico. Mi nombre artístico y mi nombre de cédula es Luis Miguel, claro que sí. ¿No le gustó su nombre artístico, Luis? Mira, tenemos invitada en estudio, vamos a conversar a partir de este momento con Alba Meléndez, MBA, Master Business Administration en Negocios, directora de Mercadeo de Mondelez, porque la Federación Venezolana de Fútbol anunció una alianza con Oreo. Como la galleta de la Federación Venezolana de Fútbol, de la Binotinto, de las selecciones. Y aquí vamos a conversar no tanto del aspecto deportivo, sino sí el aspecto de Mercadeo, de que una empresa tome una decisión como esa. Bueno, la Binotinto llama muchísima gente, tiene muchísima audiencia, podemos apostar por esto. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo se dio ese acercamiento? ¿Y qué lleva una marca a tomar una decisión de apoyar a una selección que mediáticamente es tan importante? Totalmente, gracias Luis Miguel. Luis, nombre artístico. Claro, por favor. Gracias por la invitación. Mira, lo que nos mueve a una empresa como Mondelez y una marca como Oreo tomar esta decisión, es que la verdad es que aquí hay algo que nos está uniendo a todos como venezolanos y que todos soñamos. Para mí, yo lo resumo en el sueño Binotinto, porque es que yo creo que este momento es el que todos sentimos que sí podemos llegar y que esta vez, por primera vez, vamos a escuchar nuestro himno nacional diciendo y nos los imaginamos de esta manera. Venezuela llegó al mundial por primera vez y Oreo quiere estar allí. Oreo, de hecho, su eslogan es sigamos jugando. Eso te iba a decir. Sí, y parte de ese eslogan viene acompañado a todo esto. Nosotros creemos fielmente en el deporte. Bueno, ustedes más que nadie, porque este programa es un decorte deportivo y sin duda el deporte une a la sociedad. El deporte promueve valores positivos y en este momento yo creo que estamos unidos todos como venezolanos soñando y apostando a que la Binotinto llegue, a que tenemos esa oportunidad de poder llegar al mundial y es justamente lo que Oreo está buscando. Alba, a ver, la selección ha tenido, digamos, una montaña rusa, ¿no? Por ahí en los 2000 fue la fiebre y me acuerdo que se vendían camisetas. Venezuela está en el mundial de Alemania en el 2006, además lo voy a olvidar. Había en las calles. Hubo varios periodos hasta Brasil 2014 con César que, digamos, se peleaba. Después vino un bache donde todo el mundo corrió, se espantó, la gente se decepcionó. ¿Qué notan ustedes en similar a esa época? Porque en aquel entonces también llovía, digamos, el apoyo del fanático, de la empresa, todos queremos ser Binotinto. Hoy sí hay una sensación, también entendiendo las posibilidades del mundial que son más abiertas, de que la selección haya renacido, porque esto es así, renació la selección venezolana de fútbol. Mira, sin duda, bueno, todos sabemos que tenemos más chances ya de por sí por los cupos que hay en el mundial y ya eso nos da... Claro, pero también hay que ganar, ¿eh? Sí, no, claro que sí. A ver, Bolivia se ampara a 4.000 metros, nosotros no tenemos eso. Totalmente de acuerdo. O sea, sin duda hay que ganar. Yo creo que lo primero, evidentemente, y no es un secreto, matemáticamente nos favorecen los cupos. Sí, claro. Y eso nos da como un respiro adicional. Nosotros también estamos en un grupo que es complejo y todos lo sabemos. el grupo completo de los países contra quien vamos, wow, todos son mundialistas, pero sí vemos además que la selección está teniendo un desempeño distinto. Es cierto lo que tú dices, que hemos vivido una montaña rusa, pero así al final es el deporte. Claro. Y lo ves en los distintos deportes, no solamente en fútbol, lo ves en béisbol, lo ves en los equipos de las copas de Europa. Hay momentos en donde tú estás hasta molesto con tu selección y dices, es que no puedo más, es que no creo más en ti. Pero al final, lo que tú sientes en el fondito de tu corazón es que tú quieres que tu país llegue, quieres que tu país gane, quieres que tu país esté ahí. Y yo creo que los venezolanos, nada más con el hecho de que lleguemos, de que veamos en un álbum las barajitas de nuestros jugadores y digamos, es que yo quiero las barajitas de todos mis jugadores. Claro, no había pensado en el panini con la vinotita. Yo me lo imagino, sí. El álbum sale, y por cierto está el de la Copa América, pero no clasificamos a la Copa América. No, sino porque estamos aquí. La gente no se va a volver loca a buscar un álbum de la Copa América porque ya estamos. Ya estamos, claro. Pero lo del mundial, tendrían que abrir dos páginas más. Es más, yo creo que escuchar nuestro himno nacional, eso es lo más importante. Yo digo, de verdad, es que yo creo que yo me imagino eso y todos nosotros en Oreo nos imaginamos eso y es que nos da ganas de llorar, se nos paran los pelitos de esa emoción y a eso es lo que estamos apostando. Yo creo que sin duda, parte del compromiso de la empresa privada es ayudar, promover a que el deporte siga siendo importante, a que realmente tome el vuelo que deba tomar y no solamente el masculino. Ojo, nosotros también estamos apoyando a la selección femenina, sin duda, porque además creemos perfectamente en la diversidad. Necesitamos que el fútbol femenino siga tomando el vuelo. Estamos felices de que la sub-20 va al mundial. Ahora me llama la atención algo, a ver, tengo dos preguntas. Una, dentro internamente de la empresa de Mondelis como grupo, ¿por qué Oreo? Y lo hago la pregunta porque tienen otras marcas que podrían también identificarse o tener valores parecidos con temas deportivos. Y dos, ¿cómo puede hacer una marca para destacar en medio de una institución como la Vinotinto, como la Federación Venezolana de Fútbol, que en este momento tiene otras muchísimas marcas que están interesadas, que quieren estar, que quieren participar, supermercados, telecomunicaciones, tiene tanto alrededor cómo hacer que tu marca destaque. Tenías esas dos preguntas allí prevenidas. Sin duda, mira, bueno, Oreo es una de las marcas más importantes de Mondelis. Es la galleta más famosa del mundo. Es la galleta que de hecho hay una anécdota bien curiosa que dicen que si nosotros agarráramos la producción de Oreo de todos los países del mundo pudiéramos darle la vuelta completa al globo terráqueo y eso es así. Oreo para nosotros es una marca emblemática y en Venezuela es un love mark, sin duda. O sea, Oreo despierta sonrisas, despierta emociones. Además tenemos Oreo con nuestro propio chocolate. Exactamente. De hecho, a eso iba. Nosotros en Venezuela es el único país del mundo en donde existe la Oreo marrón que es Oreo chocolate que además si la ven tiene un sello de 100% cacao venezolano. Entonces para nosotros esa Oreo de hecho representa un gran orgullo. A nivel mundial Mondelis apoya muchísimo al deporte. Este es uno de los países donde estamos apoyando a una selección nacional. Por lo general se apoyan equipos específicos. En este momento estamos apoyando a la selección nacional masculina y femenina. Hay una apuesta muy importante. Y con respecto a tu segunda pregunta de que hay un montón de patrocinantes y hay muchísimas marcas alrededor. Yo siento de verdad y nosotros en la empresa sentimos que hay espacio para todos. Y hay espacio para todos ¿por qué? Porque la verdad todo depende cuánto feed haga con tu marca. Y eso me parece a mí que es lo más importante y el rol que tú vas a jugar dentro de todo este espacio que hay en el mercado. Particularmente dentro de Oreo te decía nosotros somos sigamos jugando y para nosotros es sigamos jugando sigamos soñando. Oreo acompaña a la diversión. Si tú ves todas nuestras comunicaciones van orientadas a eso van orientadas a buscar sonrisas. Creo que la vino tinto un poco es eso. Así como tú comentabas que sí nos ha despertado en algunos momentos momentos en que no estamos muy contentos. nos da aquellas montañas rusas de emociones pero en el fondo sabes que cuando estamos ahí nos reímos lloramos soñamos gritamos y eso es justamente lo que Oreo está acompañando. Vamos a estar presente en muchísimas actividades de hecho vienen bastantes sorpresas vienen promociones actividades experiencias de marca actividades en estadio la verdad es que vamos a hacer muchísimas cosas. Dos en uno también esto es más íntimo ¿no? estaba hablando de promociones y tantas cosas una es una inquietud personal ¿cómo se come la Oreo? Me gusta abierta de una y la otra es si le van a preguntar a los propios jugadores de la selección ¿cómo se comen su Oreo? porque eso es una cada quien tiene su gusto yo como dice la pelo la abro y voy lento y me la vacilo así la promoción que ellos tienen con leche yo no puedo ¿cómo se come realmente? hay una ley a gusto personal y bueno los chamos también de la selección me imagino que van a tener que pasar por ahí y echar su cuento mira no hay una ley en Oreo tenemos un ritual que se llama gira saborea y remoja porque viene del hábito del consumidor en que hay muchísima gente que la gira le pasa la lengua y remoja y se la vuelve a comer pero la verdad es que hay un grupo de personas que dicen pero ¿cómo hacen eso? yo la muerdo directo y hay gente que dice no ya va yo me como la cremita y después me como la tabla y me dura más ¿modo dos o modo tres? modo uno no lo interesante de esto es que y eso es lo bonito de la marca y eso es lo bonito de cuando las marcas trascienden es que cada quien ha adoptado su propia forma entonces al final lo que tú estás diciendo es totalmente cierto es que la Oreo se come así como yo digo y Luis Miguel dice no 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 la Oreo se come como yo digo y al final Oreo lo que promueve es las distintas formas de comer Oreo tú tienes tu forma tú tienes la tuya y si bien Oreo tiene un ritual de gira saborea y remoja bueno cada uno de nosotros le ha dado el toque y se come su Oreo haciendo la propia y se la come como mejor le parezca cuando pierdan la quiniela de la Champions ya saben que es lo que queremos de que paguen allí su snack por ahí sacaron una forma que es que dicen así como aquel pulpo se acuerdan del pulpo Paul bueno hacerlo con la Oreo donde quede la cremita entonces hacemos la apuesta y donde quedó la cremita bueno gana o no gana el puede haber puede haber bien todo es válido te queremos agradecer que hayas venido Tulia siempre bienvenido tu equipo con nosotros a Deportes Unión Radio y todas las marcas que apoyan al deporte tienen que merecen su espacio porque la verdad es que es tan fácil sencillamente hacer una marca y una empresa rentable y no preocuparte por lo demás pero si tienes la posibilidad de apoyar ciertas cosas la marca genera posicionamiento genera cierta conexión con la gente eso es un ganar ganar para todos sin duda alguna te agradecemos enormemente Alba Meléndez MBA bueno esto se lo pusieron en el cargo aquí es directora de mercadeo de Mondeliz muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por la invitación y síganos en Oreo.Venezuela si lo vamos a hacer 8.59 tenemos un minuto gracias